Este 22 de noviembre Sin Límites TV cumple dos años, por eso te invitamos a la gran competencia de motocross en el Valle Escondido. Diferentes categorías, especiales, CRF, estándar, un evento lleno de emoción y adrenalina. Además, gran fiesta con el grupo Éxitos y muchos invitados más, ricas parrillas, bebidas y un ambiente nunca antes visto. Este 22 de noviembre Sin Límites TV y Riojano Sobre Ruedas te invitan a su segundo aniversario en el Valle Escondido con una gran competencia de motocross, invitados de toda la región San Martín. Hora de inicio, 11 de la mañana y podrás disfrutar de las chicas de impacto.